Hola amigos, esto es Cocina al Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar unos huaraches de nopal con tinga de jamaica. Muy buena receta para esta temporada en que queremos recuperar el sentido de nuestras curvas, bajando un poquito el consumo de carne y de grasas, van a ver que rica. Lo bueno también es que además estamos aprovechando la flor de la jamaica, vamos a requerir una taza de flor de jamaica que normalmente la tiramos después de hacer agua de jamaica, pues ahora la vamos a utilizar. También vamos a requerir 8 pencas de nopal, de lo más tiernito que tengan, estos van a ser nuestros huarachitos, 2 litros de agua que es para cocer la jamaica, 100 gramos de queso fresco, un poco de lechuga, la vamos a poner picadita, la ponemos a remojar en agua con una gotita de desinfectante o un poco de vinagre para quitarle cualquier bichito que pudiera tener y la escurrimos. Un chile chipotle adobado, esto es para darle sabor a la tinga. También requerimos un diente de ajo que va a ir molido con 3 jitomates guaje, de este que es así como saladet, un poco alargado, o si no también le pueden poner del otro tipo de jitomate rojo y un cuartito de cebolla va a ir picado finamente, un poquito de aceite de oliva y sal para sazonar nada más, van a ver que paga. Lo primero que vamos a hacer es moler los jitomates y el chipotle con el ajo en la licuadora y lo vamos a reservar. Ponemos a hervir la jamaica en agua durante 5 minutos, apagamos el fuego, escurrimos, el agua la vamos a endulzar para hacer agua de jamaica y vamos a reservar las flores, las aplastamos muy bien para sacarles todo el jugo y las picamos en trozos pequeñitos. Sofreímos la cebolla picada en un sartén con aceite de oliva un par de minutos, agregamos las flores de jamaica picadas, añadimos la salsa de jitomate molida, sazonamos con un poquito de sal y continuamos cociendo sin dejar de menear durante 5 minutos. Asamos los nopales sobre el comal a fuego medio durante 2 o 3 minutos de cada lado, volteándolos con una pala. Colocamos sobre cada nopal asado un poco de la tinga de jamaica, lechuga picada y queso desmoronado. Así nos quedó nuestro guarache tapatío, bueno no es guarache tapatío, pero ya me puse a cantar el jarabe tapatío. La verdad que están, que se me hace agua la boca. Los voy a probar, muy saludables además porque llevan muy poca grasa, el nopal ayuda a la digestión, tiene mucha fibra. Si es de que ideal es ahorita que queremos perder esos kilitos de la navidad, pues ya saben. Y además vegetarianos, veganos, pues no porque tienen queso. Vamos a ver qué tal. De verdad, qué maravilloso México, que nos podemos comer hasta sus flores. De verdad son deliciosas. Deliciosas, si no han probado la flor de jamaica, ya tienen una receta. Además no la desperdician cuando hacen el agua. Recuerden que pueden imprimir esta receta en cocinaycomparte.com y ahí también pueden comprar estos preciosos mandiles y apoyar nuestro programa. Gracias, esto es todo por hoy. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!